Lulitos, en el vídeo de hoy Para de piruleta que cuesta 44, está súper bien 120.000, ¿vale? O sea, estás flipando, ¿vale? Pero no Está chulo Me gusta, ahora voy a hacer TikTok de verdad Acceder a esta zona de mascotas voladoras, ¿vale? Son de la naturaleza, ¿eh? Son chulas, son un momento Ay, se le ponen, pero... Y no olvides darle a like y suscribirte para más vídeos Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Adomicón de Ranjelo ¡Aló! Y la nueva actualización, que la tenemos ni más ni menos que aquí Nos cuenta, pues que tenemos las nuevas alas, los nuevos muebles Pone que también, bueno, de influencer Tenemos juguetes y muebles y aparte el pack de golosinas Estoy emocionada por esta actualización de Ran, ¿tú estás emocionado? Sí Bueno, tenéis que decirme primero que todo si notáis la cámara demasiado grande Porque ahora tengo una pantalla mucho más gigante que la anterior Y he tenido que modificar todo lo que tenía en la otra pantalla Y creo que ahora el marco es más grande Lo sé, creo que queda bien Dejadme en comentarios si os gusta o no os gusta Y bueno, básicamente hoy van a haber dos vídeos de la actualización Así que no os perdáis el segundo Porque en el segundo vamos a estar abriendo un montonazo de cofres Hoy únicamente en este primer vídeo vamos a mostrar Todo lo que hay nuevo en la actualización Tanto las cosas de influencer como las... Bueno, los cofres, abriremos dos Y veremos todos los nuevos muebles que los vamos a ver ahora Y en el segundo abriremos únicamente cofres para ver qué nos toca Bueno, lo veré yo sola porque de Ran que estará grabando sus cosas Pero bueno, de Ran, ¿vas a venir para acá? Ya, es que me habían puesto en un server normal Oh, bueno, porque se ha reiniciado Y bueno, rápidamente os digo como no que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por Pante ahora mismo Por mi canal de directos que lo vais a pasar Genial, os digo como no que podéis seguir usando el Starcode Esto también en vuestra compra de robux que os agradece un montón Como creadores de contenido que podéis comprar nuestro libro Luli, 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 que busca el gato mágico Y dejar un retazo de 4.000 likes para más vídeos de actualizaciones Dicho esto, vamos a empezar con los nuevos muebles que me hacen mucha ilusión Tenemos los muebles de influencer que son esta tira de luces neón Que se puede cambiar de color, ¿vale? Puedes ponerla del color que... Si lo quieres negro para que no dé ningún tipo de luz También puedes, puedes ponerlo blanco, puedes ponerlo del color que te guste Me parece un mueble bastante importante en la vida de la gente Que le gusta decorar casas Creo que es guay, ¿qué te parece? Yes, me gusta, me gusta ¿Te parece yes? Vale, a mí también Esto cuesta 35 bucks Tenemos esta silla ergonómica de influencer Que no está nada mal, he de decir, ¿vale? Se llama así, se llama así Y le puedes poner el color que te dé la gana ¿Qué te parece? Está bastante Gucci también, ¿eh? Quítate que no veo el color de la silla ¡Hombre! Me digo doble, eso sí, bájame el volumen Y bueno, puedes poner... El rosa no va, no sé por qué Este rosa, pero hay un rosa aquí que no... Porque es caballo sentado Hay un rosa que no sé si va o no va Vale, escritor y vertical... Vertical de influencer, no sé hablar hoy, ¿eh? Es este de aquí Puedes cambiar la mesa del color que te dé la gana Me parece bastante chula ¿Sube y baja? ¿Cómo que sube y baja? No Que es una de estas mesas que sube y baja Mira, fíjate Pues no, no sube ni baja Tira aquí el botón y todo Sí, pero no sube ni baja Este es el tamaño que hay Este es el tamaño que te comes Vale, luego tenemos por 105 Fuente de influencer Que no sé mucho esto No me gusta mucho, sinceramente No entiendo si es para mascotas No tira agüita No, no me convence Luego cuna ¿Estás hablando? Espera, habla Ah, vale Pensaba que no te estaba pillando el sonido La cuna de influencer Que es que esto muy de influencer No me parece, sinceramente Es como... No está mal Pero de influencer ¿Por qué de influencer? O sea, ¿en qué se basa? Me imaginaría de influencer Si tuviese muchas cosas RGB No, muchas cosas de lutes Sí, como... La cunita de mascotas influencer también Bueno, no está mal Comedero automático de influencer Oye, pero ¿qué tiene que ver esto con influencer o no? Yo tampoco lo entiendo mucho Cama de influencer Tampoco entiendo mucho el sentido De que sea influencer o no influencer, sinceramente Refrigerador De acero inoxidable También de influencer ¿Qué? ¿Qué? Bueno, está en el pack de influencer En este no pone influencer como tal Pero está en el curso de influencer Y regadera de influencer Sí Mi ducha no es así La mía tampoco, siento deciros Vale, nos vamos a ir con el apartado Que tanto nos gusta a todos Que es el de caramelo Vale, tenemos ni más ni menos que La mesa de caramelo ¿Vale? La silla de caramelo Además los muebles son bastante baratos La mesa 27 bucks La silla 37 Lámpara de piruleta Que cuesta 44 Está súper bien hecha ¡Qué barato! Comedero de cono de helado Y aquí empieza a picar 124 bucks Cama de mascotas de helado Me encanta 125 bucks Vale, luego tenemos Bebedero de cono de helado Que cuesta 126 bucks La cama de pastel de chocolate Pone Que parece de zanahoria rara Cuesta 135 bucks La ducha de golosina Que está muy linda Cuesta 170 bucks Te va a encantar este mueble Que voy a poner de rank La cuna de chicles Cuesta 176 bucks Y luego lo más caro Una regadera de chicles Que es para ducharte Mira esta Una nevera Que me equivoco He dicho que era una ducha Pero una nevera Y esto es una ducha La ducha sí que me tiene in love Me tiene in love Por favor ¡Qué maravilla de muebles! De verdad de rank Y son una maravilla Son una maravilla Vale, pues voy a vender todo De momento esto tiene mi ok Porque es un pasote Está muy chulo Mira la parte del centro Que es lo que queremos ver Ahora hay un apartado de alas Fíjate bien En las cosas de los regalos Tenemos un apartado de alas Lo veo, lo veo Ojo, ojo Eso significa que van a ir poniendo Más alas seguramente Y bueno, estamos también Con actualización de otoño ¿No? Por lo que estamos viendo Que se ha venido Lo de otoño y no de desierto Vale, de rank Hay una cosa que tengo que decirte Y es que veo las cosas súper pequeñas O sea, apenas alcanzo a leer Las cosas que me ponen abajo Está todo ultra mega pequeño Con esta pantalla Vale, pues voy a ver Las nuevas cosas de influencer Bueno, este coche cuesta Ni más ni menos que 250 Robux El coche de influencers Únicamente me voy a comprar uno No quiero quedarme pobre Vale, pero ahora lo probamos Estas cosas cuestan Barato, barato Había leído 120.000 Vale, o sea, está flipando Vale Pero no Una cámara Tenemos otra cámara Y se pueden usar O sea, son servibles o no Creo que no Y esto cuesta 80 bucks Vale, yo me pongo esto No sirve para nada No lo puedes usar Vale, simplemente es un poco de pega Y tenemos la cámara esta Que también es de pega Pero no hace fotos Molaría que hiciese fotos Pero no hace fotos Sí, pero no cuando le das click No, hace cuando quiere Y luego el trípode Por si quieres ponerlo Y hacerte un vídeo para TikTok Pues haces esto Y haces como que estás grabando Está bastante interesante Está chulo Me gusta Ahora voy a hacer TikTok De verdad Vale, voy a quitar esto Y ahora vamos a probar el coche Ni más ni menos Que el coche se ve muy chulo Y espero que vaya súper rápido Y súper flash Efectivo y wonder Así va Oye, ¿qué pasa? Esto es un bug Está como rarísimo este cactus, ¿no? ¿No está como puesto un poco raro? No Yo creo que esta pantalla Me distorsiona la existencia de Rank Yo veo cosas raras En el vídeo de hoy Vale, pues va bastante interesante el coche Va bastante rápido No puedo quejarme Yo veo una sombra rara en el techo Yo veo una sombra rara en todos lados La verdad Y ahora vamos a ir A lo último de la actualización de hoy Que únicamente se puede acceder Con una mascota voladora O sea, que si no tienes una mascota voladora No puedes ir Vale, se supone que esto está En la nueva zona Bueno, en la nueva zona no En la zona de las pociones Que vamos a tener una nueva zona Donde vamos a poder acceder A esta zona de mascotas voladoras ¿Vale? Donde únicamente vas a poder entrar Si tienes una mascota voladora Yo la verdad es que no estoy muy entendida De dónde tengo que ir Ni siquiera si es aquí No te voy a engañar Estoy viniendo porque me suena Que dijeron que era aquí Pero a lo mejor No es aquí de Rank ¿Vale? Vamos a avanzar por aquí Y... ¿Será aquí? Es en esta puerta de Rank ¿Vale? Cuando subes Da igual Hay una puerta aquí Y creo que es este lugar ¿Puede ser? Vale, es este lugar Como veis es un sitio Súper chulo Creo que no funcionará el TP Porque como solamente puede acceder La gente con mascota voladora Creo que el TP estará inhabilitado Ya, pero estará inhabilitado Para que la gente no haga trampas Por Dios, ¿verdad? Pero si yo tengo mascota voladora Pero estará inhabilitado Para todo el mundo en esta zona Da igual que tengas mascota o no Para que la gente Que no tiene mascota voladora No haga trampas ¿Sabes lo que te quiero decir? Y bueno, aquí tenemos Ni más ni menos que dos cofres El cofre que cuesta books Vale, que básicamente son 600 Y te puede tocar algo Y el de Regio este que vale Robux Que cuesta ni más ni menos que 150 books Jolín, eh, se ha lúcido Y te puede dar alas Supongo que diferentes Vamos a ver el apartado de alas rápidamente ¿Dónde podemos ver el apartado de alas? Juguetes, carreolas ¿No está el apartado de alas? A lo mejor todavía no está Ostras ¿Ropa? ¿Estará en ropa? No sé, me falta un montón de ropa Ostras ¿Y cómo sé yo? Alas naturales Poco común Alas de hojas naranja eco Pero esto yo no sé si son de las alas propias Alas de pterodáctilo Vale, pues voy a abrir un cofre de cada Para ver si me dan cosas diferentes No te explica en ningún momento Las alas que te pueden dar Ni nada Eso creo que es un error tremendo Aquí en el apartado de ropa Hay un montón de alas Que no he visto en mi vida Así que supongo que son de esto, eh Vale Pero igualmente ¿Cómo puedo ver únicamente las alas? Ni idea Claro, es que es un poco rareza obtenido Origen, a lo mejor Origen No hay opción de origen de rank ¿No? No No te inventes cosas, por favor, hijo mío Que no aporta Aquí no hay Alas de da Vinci Bueno, no sé Se supone que en cada cofre Te tienen que dar cosas diferentes No sé cuántas alas habrán Pero tienen que haber muchas, no digo yo Así que vamos a abrir primero el de Robux A ver qué nos toca ¡Chan, chan! Me han dado unas comunes Que son ni más ni menos que unas alas así Blancas con cosas de la naturaleza ¿Estas son legendarias del común? Sí, son legendarias O sea, del de Bux No, del otro ¡Ah! Son legendarias ¡Hala, qué chulas! Son de... ¿De qué son? De mariposa Parecen de mariposa, sí Y se supone que le puedes poner la que quieras Está bastante chulo Y además, os digo más, ¿vale? Este fin de semana Para el sábado Vais a tener un vídeo En el que veamos todas las alas que tenemos Y analicemos cosas Así que estad muy atentos Voy a abrir esta caja A ver que me toca ¡Chan, chan! Tengo una pequeña queja, ¿eh? Otro poco O sea, otro poco común Son de la naturaleza Son chulas Sí, están bastante chulas Vamos a ver cómo se les pondría una mascota En principio, para ponerlas Os tenéis que ir aquí A alas abajo del todo Tu mascota no puede usar eso ¿What? Me están diciendo lo mismo en la mía Creo que porque al reno No le salen alas Creo que solo se pueden En las que tienen las alas blancas De prebase Yes Yes O sea, ¿la cobra? Yes A ver Claro, es que justamente Se le he puesto una cobra Que no tiene poción de... De volar A ver, estas Vale Ah, yo pero... Pero... No, pero esto no puede ser Yo sé que dijeron que las alas No eran visibles Si la mascota no estaba volando Ah, vale, se han quitado No, no, no son visibles Se ven un momento Ay, se le ponen Pero únicamente se le ponen A las mascotas que de por sí O... O tienen las alas... Bueno, las mascotas que tienen Las alas blancas A las mascotas que de por sí No le salen alas Y a las mascotas que tienen Las alas básicas Como, por ejemplo El dragón murciélago Que tiene las suyas El shadow Que tiene las suyas Todas esas no cambian Me parece bien Dentro de lo que cabe Aunque bueno Un cambio tampoco Podría haber pasado nada Porque pones el cambio De las alas Y luego si no te gusta Lo quitas, ¿no? No sé Oye, el kitsune se ve Como súper blanco Está súper chulo Está súper raro Súper chulo Madre mía Pues bueno, listo Os voy a dejar el vídeo por aquí Esperamos que os haya gustado un montón Si queréis ver el segundo Estad muy atentos Porque vamos Bueno, voy a estar abriendo Muchos cofres A ver si consigo Muchísimas alas Y para mañana Voy a estar tradeando estas alas A ver qué me ofrecen Así que nada Que dejéis un montón de likes Que me sigas en mis redes Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao Adiós Mua